El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio de Salcedo denunció la precariedad en la que se encuentran los centros educativos de esa ciudad, en especial la Escuela de la Comunidad Rancho Abajo, que no está apta para impartir docencia en este nuevo año escolar. Mira, con relación a esa parte, hay muchas promesas incumplidas con lo que tiene que ver con las condiciones tanto estructurales y en la parte del almacenamiento y materiales didácticos para los centros educativos no se ha cumplido. Nosotros tenemos centros educativos que tienen aproximadamente 7, 4 y 5 años paralizados con unas condiciones paupéricas, que no están aptas para recibir los estudiantes. Parece que el Ministerio de Educación piensa recibir a los estudiantes en esas mismas condiciones. Nosotros podemos mencionarte la Escuela de Rancho Abajo, una escuela que tiene 8 años abandonada, no tiene cancha, hay una construcción paralizada por 8 años y la comunidad tomó la decisión, junto con la ADP, de que ahí no se va a iniciar el año escolar. Pero también tenemos el Liceo de Montellano, la Escuela de Palmar y unos cuantos centros educativos más, que están en un proceso de reconstrucción y el Ministerio de Educación no ha prestado atención a eso. Cuando usted me habla del Liceo de Montellano, me habla del Liceo María Teresa Brito. Del Liceo María Teresa Brito, que tiene unas condiciones fatal en la parte estructural. También la solicitud de la comunidad a una guagua para los estudiantes, que tiene aproximadamente más de 5 meses solicitando, en donde las autoridades se comprometieron a llevar esa guagua. Ese centro educativo posible que no entre en trabajo al inicio del año escolar, al igual que el colegio de Rancho Abajo y otros centros educativos más. En general, nosotros entendemos como sindicato, que el Ministerio tiene que prestar mucho más atención al municipio de Salcedo, porque no están dadas las condiciones para nosotros iniciar el año escolar como debe de ser. Mientras, el director del Distrito Educativo dijo que espera que este nuevo año escolar no se vea afectado con las movilizaciones de los profesores. Bien, nosotros escuchamos las declaraciones del presidente de la ADP. Hemos estado dando seguimiento a la situación desde hace ya bastante tiempo. La respuesta del Ministerio es que el centro continúa en el proceso legal, pero estamos a la espera de que se intervenga la situación del centro educativo y esperamos que se solucione. Entendemos que la medida más adecuada no es la paralización de docencia, porque el centro ha venido funcionando de manera más o menos adecuada y la paralización de docencia implicará que los estudiantes pierdan el pan de la enseñanza. En cámara, Yurel de Jesús, NTN, Robinson Palanco.